En más información, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, externó su confianza para que la Comisión Legislativa del Congreso del Estado de México resuelva el diferendo interpuesto por el municipio de Tonanitla sobre los límites territoriales con el territorio tecamaquense. Luego de la firma del acuerdo con el Gobierno del Estado de México y Tonanitla, que encabezó el encargado del despacho de la Subsecretaría de Gobierno, Alejandro Viedma, precisó que en sus términos, acuerdos y compromisos confirman lo que jamás ha sido cuestionado. Se trata de una superficie aproximadamente de 800 hectáreas, menos expropiaciones y sesiones de derecho, dirigido de Santa María Tonanitla, ubicadas en el territorio municipal. Tras el acuerdo para evitar nuevos conflictos y enfrentamientos como los ocurridos la semana pasada, se determinó que se habrá de esperar el decreto que emita la legislatura local. Entre los acuerdos alcanzados, se señala que esos deberán ser remitidos a los respectivos cabildos para ratificar su contenido y la terminación de la obra en curso en la vialidad estatal 794, Ojo de Agua, Tonanitla, que deberá quedar concluida más tardar el próximo viernes 13 de octubre. El documento agrega que en caso de requerirse cualquier otra obra de infraestructura, se planteará a la Secretaría General de Gobierno para convocar a las autoridades correspondientes a una nueva mesa de trabajo. Y es que aquí dimos cuenta de esta situación que se presentó la semana pasada y que hoy presenta la Secretaría General de Gobierno en el Estado de México un acuerdo para que se respete el tema de la autoridad, en ese caso el Congreso del Estado, para el decreto que tendrá que definir en temas de límites territoriales entre Tecámac y Tonanitla.